Promete 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 Nunca te olvidaré ¿Cómo vencer, cómo amarte sin caer? Por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirte cuando estés Frente a mí por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Yo siempre supe No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más No tengas miedo a sentir, te amaría No tengas miedo a sentir, te amaría